Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra nos la cuenta también San Lucas, como la anterior, y va dirigida no al Padre, como la anterior, sino a una persona. También hay que ponerla en su contexto. Nuestro Señor fue crucificado entre dos. La tradición dice que ladrones eran más que ladrones. Los romanos no mataban en la cruz, que era el peor de los suplicios a los ladrones. Seguramente tenían un delito de sangre. Quizá levantamiento contra los romanos, no lo sabemos. Pero, desde luego, no eran vulgares delincuentes. Ellos iban a morir, como Jesús, con un tormento cruel. Los crucificados pasaban generalmente varios días en el suplicio. Iban, poco a poco, perdiendo la fuerza porque no bebían. Y muchas veces, su muerte era tan espantosa. Porque iba unida a ser comidos vivos por los cuervos o los buitres. Empezaban por picarles los ojos, las partes blandas de la cara, aún estando vivos. Era una muerte terrible. Por eso no la destinaban los romanos a cualquiera. En este caso, no iba a ser así, debido a que la inminencia de la Pascua exigía que esa tortura estuviera acabada pocas horas después. Y por eso, precisamente, a estos dos, a los dos ladrones, se les rompieron las piernas para acelerar esa hora de su muerte. Mientras que a nuestro Señor, cuando vieron que ya estaba muerto, no tuvieron necesidad de romperle ninguna parte de su cuerpo. Pero para asegurarse, le clavaron una lanza en el costado, de donde salió el agua, la sangre mezclada con el agua. Ese símbolo que recogemos los sacerdotes al añadir una gota de agua después de haber puesto el vino en el cález. Pero antes de que eso sucediera, estando en aquella agonía donde los dos, según la tradición, Dimas y Gestas, los dos estaban mucho más enteros que Jesús, bueno, pues, entre ellos tuvieron no solamente unas palabras, sino que también se dirigieron a Cristo. Según San Lucas, Gestas, el así llamado mal ladrón, insultó a Jesús y le dijo más o menos lo mismo que los que estaban a su alrededor burlándose de él, que demostrara que era Dios y que le librara a él, Gestas, al otro, a él mismo Jesús, y que los librara a todos de aquella tortura. Dimas, el buen ladrón, salió en defensa de Cristo. Reprochó a su compañero lo que estaba diciendo, pero lo hizo de una manera muy especial. Le dijo, aquel que posiblemente había sido compañero suyo de fechorías y de maldades, le dijo que si no le daba vergüenza insultar a Dios, estando en el mismo suplicio, insultar a Dios. No dijo insultar a un hombre o a un inocente, a un justo, dijo insultar a Dios, insultar a Dios. Defiende a Jesús y proclama su divinidad. Es la primera proclamación explícita de la divinidad de Cristo. Antes el propio Jesús había propiciado su condena a muerte cuando estaba siendo juzgado por los sacerdotes en casa del sumo sacerdote Caifás. Había propiciado esa condena dejando claro que él era el hijo de Dios, el Dios vivo. Pero ahora es otro el que lo dice claramente, no ya de una forma más o menos velada. Eres el hijo de Dios, tú eres el Mesías, ya lo había dicho San Pedro antes. Es el primero que lo dice con toda claridad. No te da vergüenza insultar a Dios estando tú en el mismo suplicio. Después vendrá con la resurrección Santo Tomás que dirá lo mismo, Señor mío y Dios mío. Pero es el primero, un asesino, un delincuente. Es el primero en proclamar la divinidad de Cristo. Y en aquella hora en que sus amigos estaban escondidos y delante solo estaban algunas mujeres y un joven o un adolescente que era San Juan. En esa hora encuentra el Señor una ayuda, una defensa inesperada. La de un asesino. Y ante este valor, ante esta defensa, el Señor responde y saca fuerzas de donde ya no las tenía para mover su cabeza entre respiración asfixiante y respiración asfixiante y dirigirse a él y decirle, yo te aseguro, te aseguro, te prometo, te aseguro, qué frase, qué palabra, te aseguro, tú estarás conmigo esta noche en el paraíso, yo te aseguro. Nos llena de esperanza. Por supuesto podía haber sido una promesa ilusoria dicha por alguien que creía. Desde luego no estaba para bromas ni para mentiras ni para engaños. No estaba para nada Jesús más que para decir la verdad. Pero podía estar confundido, podía estar, en el fondo, autoengañado. Pero sabemos que ocurrió. Sabemos que resucitó. Ese te aseguro es especialmente importante aquí y ahora, en este año de la peste, en este segundo año de la peste, en esta segunda semana santa del año de la peste, cuando hemos perdido a tantos amigos o cuando hemos estado a punto de ser nosotros los que moríamos, esta certeza, este te aseguro, debe quedar grabado de una forma imborrable en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón, te aseguro, no hay dudas, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo existe, el cielo existe y no importa, para Jesús no le importa. Si tú has sido un criminal, un asesino, un quién sabe qué. Los hombres sí, los hombres para los hombres es muy importante, aunque seguramente muchos de ellos son unos hipócritas. Para Dios no. Puedes coger el tren que te lleva al cielo en el último estante de tu vida. Puedes alcanzar la gloria con un último acto de fe, de valentía, de amor a Jesús. Jesús, te aseguro, a ti, que me has confesado delante de los hombres, a ti, yo te abriré las puertas del cielo. Te aseguro, hay vida eterna y tú vas a estar en ella, conmigo, en el paraíso, porque me has defendido delante de los hombres. Lo había prometido Jesús. Jesús, el que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él, delante de mi Padre en el cielo. Dimas lo hace y es el primer santo canonizado explícitamente por Cristo antes incluso de morir. Dios, tú estarás conmigo esta noche en el paraíso. Hay vida eterna. Hay vida eterna. No podemos dotar de eso. Cuando yo era un joven seminarista, el último año de mi etapa del seminario, fue elegido Papa San Juan Pablo II. Era una incógnita. Para todos, el hombre venido de lejos, el hombre que venía del infierno comunista. Pero después, ya desde el principio de mi ordenación, me fui dando cuenta del calibre de aquel hombre y me quedó muy grabado algo que él decía una y otra vez y que nos decía a los sacerdotes. La gente, los fieles, los laicos, tienen muchos problemas. También nosotros, como seres humanos, los sacerdotes, pero ellos tienen muchos problemas. La vida es dura. El trabajo, la familia, educación de los hijos, los padres ancianos, la enfermedad, la muerte. La vida es dura. Estas personas que nos han confiado, necesitan de nosotros una cosa, certezas. No necesitan que les demos dudas, necesitan certezas, porque las dudas ya las tienen en su vida cotidiana. Dad certezas, dad seguridades. Estas personas que están enfrentándose cada día con los mil riesgos y con los mil peligros, necesitan la seguridad de que hay vida eterna, de que Dios les ama y de que Dios les perdona y de que Dios los les deja solos. Esto es lo que Jesús va a hacer en este diálogo con San Dimas. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Volver a escuchar estas palabras de Jesús en este año de la peste y llenarnos de certezas, de seguridades, hay vida eterna. Las personas que han muerto, aunque haya sido horrible su muerte, por la asfixia o por la soledad, están con Dios. Si han muerto con Dios y posiblemente han muerto con Dios. Porque al final se muere como se vive. Por eso los vamos a volver a ver. Un día nos encontraremos con ellos. Y nosotros, si somos capaces de confesar a Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados y de declararnos por Él delante de los hombres, diciendo sin miedo, soy católico, amo a Jesucristo, quiero seguirle. Entonces, también escucharemos de Jesús en ese momento último. decisivo, final. En ese momento en que se pasa del aquí al allá, escucharemos decir, ven, tú me has confesado delante de los hombres, te lo aseguro, tú estarás conmigo en el paraíso. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!